Damas y caballeros, bienvenidos sean, bienvenidas sean, a este su canal, a Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo, Isaias Cipriano, les da la más cordial bienvenida. Hoy en esta tarde, damas y caballeros, tengo el gusto, el honor, de traer ante ustedes el texto El Universo de los Aztecas. El Universo de los Aztecas, escrito en 1979 por Jacques Sustel. Jacques Sustel nació en Montpellier, Francia, en 1912, y en ese mismo lugar muere en el año de 1990. Jacques Sustel es un político, etnólogo francés, un antropólogo. Jacques Sustel fue director del Museo del Hombre en París en el año de 1938, procedente de la Escuela Normal Superior de París. Ahí se formó este investigador, este político, este erudito, en la Escuela Normal Superior de París. Y a partir de 1983 y hasta su muerte, en 1990, fue elemento de la Academia Francesa. Entonces, damas y caballeros, el día de hoy para todos y todas ustedes, Jacques Sustel, El Universo de los Aztecas. Se trata de una obra ya clásica, un texto de consulta necesaria, y que vale mucho la pena no perder de vista. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con este texto de Jacques Sustel, esperándose de su enorme agrado. Lo primero que vamos a decir, hablando de Jacques Sustel y de este texto, es lo siguiente. Tratándose en el siglo XVI, de Cortés, de Bernal Díaz, de Sumárraga, de Sagún, etc. Dice Sustel, para ellos, todo ser sobrenatural, no cristiano, solo podía ser un demonio. Para ellos, para estos autores, para estos españoles, todo ser sobrenatural, no cristiano, solo podía ser un demonio. Es interesante, antes de proseguir aquí, hacer un pequeño paréntesis. La idea de demonio que se tiene, por ejemplo, en la Edad Media Europea, es muy diferente a la idea de demonio que se tiene, al menos, aquí entre los habitantes del México antiguo. De hecho, como lo vamos a ver en breve, de acuerdo con Jacques Sustel, no existe un equivalente para el término diablo o demonio en el México antiguo. Sin embargo, bueno, los españoles conquistadores, cuando llegan, tienden a hacer una generalización, y todas las deidades, que no son obviamente la deidad cristiana, pues representa un demonio. Y, obviamente, vienen acompañados también de su séquito de demonios. Vamos a ver qué más nos dice Jacques Sustel. La lengua mexicana no tiene palabra que corresponda a diablo o a demonio. Posteriormente, los predicadores desviaron de su significado original los nombres de las temibles divinidades del oeste. Los Zetsimime. ¿Quiénes eran los Zetsimime? Pues eran precisamente esas temibles divinidades. Inventaron, entonces, los españoles, la palabra, la catecotlot, la catecotlot, es decir, el hombre búho, para designar a los diablos que obsesionaban desde hacía miles de años la conciencia europea. Entonces, los diablos son denominados la catecotlotl, el hombre búho. Impusieron también el vocablo español diablo. Durante todo el siglo XVI, la doctrina oficial, aceptada por los padres misioneros, fue esta. Las divinidades mexicanas existen, pero se trata de diablos que se hacen pasar por dioses. Existen las divinidades mexicanas, sí, pero se trata de diablos que se hacen pasar por dioses. En 1560, nos dice Jacques Sustel, el cronista oficial de la Imperial Ciudad de México, don Francisco Cervantes de Salazar, no vacilaban a afirmar que la religión mexicana fue fundada por Lucifer para arrastrar a los indios y que diesen para siempre consigo en lo profundo del infierno. Ahí tenemos entonces esta idea que se había vuelto muy, muy extensa, que se había extendido en la concepción de los españoles con respecto a los indios del México antiguo. En su universo, es decir, en el universo de los españoles, había lugar solamente para dos. Dos series divinas de signo contrario. Por un lado, la del cristianismo, y por el otro, algo que les parecía infame, las divinidades que eran más bien demonios entre los habitantes del México antiguo. Todo esto, obviamente, era concebido como una herejía, como un paganismo, y todo lo que conlleva esta visión reducida de la realidad. Pero en aquel entonces, este fue el diagnóstico general que se hizo. Ahora nos pregunta Jacques Sustel, ¿cómo estar seguros de que los dioses adorados, y adorados con pasión, con minucia y esplendor? ¿Cómo estar seguros de que los dioses adorados por millones de súbditos de un vasto imperio son solo demonios? ¿Cómo estar seguros de ellos? ¿Cómo estar seguro de ello? Hablando con propiedad, nos dice Jacques Sustel, Basta una comprobación de identidad. Estos dioses no tienen sus papeles en regla. Son desconocidos en el fichero de la ortodoxia. No figuran en la mitología aceptada. De pronto, helos aquí echados del infinito cósmico, relegados al otro lado de las alambradas, en las tinieblas exteriores. En fin, basta con la regla según la cual, Los dioses vencidos son los demonios de los vencedores. Los dioses vencidos son los demonios de los vencedores. Continúa Jacques Sustel. Los sacrificios sangrientos, los corazones arrancados de los pechos hendidos por el pedernal, Las calaveras sustentadas en los Opantli condenan a los dioses del México antiguo y con ellos a su civilización. Esta es como que la imagen general que se había presentado, que se extendió, que incluso ha durado hasta, ha pervivido hasta este momento, a pesar de que también ha habido ya estudios bastante profundos, encuentros de vestigios arqueológicos que han revelado otra forma de entender esta realidad compleja del ritual, el simbolismo, la religión mesoamericana, específicamente con relación a la mitología mexica, la religión mexica, etc. Pero vamos a ver qué más nos dice Jacques Sustel. Estamos leyendo El Ideal de los Indios en la Guerra, lo que se ignora con mucha frecuencia, era el de no matar a nadie. Una batalla consistía en hacer prisioneros que debían ser sacrificados después. De esta manera, en México, los sacrificios humanos sustituían a las pérdidas en el campo de batalla que ocurren en nuestro mundo. Repito, el ideal de los indios en la guerra era el de no matar a nadie. Una batalla consistía en hacer prisioneros que debían ser sacrificados después. De esta manera, en México, los sacrificios humanos sustituían a las pérdidas en el campo de batalla que ocurren en nuestro mundo. Y aquí viene también algo bastante interesante que hay que leer con mucho cuidado. Nos dice Jacques Sustel. Si se quiere comparar la civilización de los aztecas y la nuestra, no debe compararse como una situación de cifras con respecto a los sacrificios. cristianos cero, aztecas, tantos millares. No. Sino las pérdidas en tiempos de guerra en Europa y las ocasionadas por los conflictos y los sacrificios humanos en México. Entonces resulta evidente que el mismo emperador Aguizotl, que consagró el gran templo de México con la sangre de 20,000 víctimas, no era más que un niño al lado de nuestros jefes de guerra y hombres de Estado. Hubieran sido necesarios a los dioses aztecas muchos siglos para devorar tantos corazones como los que dejaron de latir de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945. Entonces, aquí Jacques Chustel está haciendo referencia a las dos guerras mundiales, desde luego, y nos dice algo verdaderamente profundo. No se trata entonces en el horizonte de los aztecas de una barbarie, de una especie de retroceso, sino más bien en su forma mental, en su imaginario mental y en su praxis, es decir, en la práctica del día a día. De acuerdo con esto que nos dice Chustel, se trata más bien de que los sacrificios tenían un propósito, un objetivo, un sentido. no era el exterminio por el exterminio mismo. Entonces, nos dice Chustel, resulta evidente que el mismo emperador Aguizotl, que consagró el gran templo de México con la sangre de 20.000 víctimas, no era más que un niño al lado de nuestros jefes de guerra y hombres de estado. hubieran sido necesarios a los dioses aztecas muchos siglos para devorar tantos corazones como los que dejaron de latir de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945. aunque multiplicado, dice Chustel, el sacrificio era un acto individual y no una destrucción en masa. El cuchillo de pedernal sólo mataba a un hombre cada vez. desde luego este punto de vista puede ser polémico, puede todavía estar sujeto a discusión como muchos otros aspectos, sobre todo hablando de aspectos que tienen que ver con la historia antigua y sin embargo vale mucho la pena tener el contexto general para que tratemos de ser lo más fieles, lo más objetivos hasta donde sea posible. Vamos a continuar, estamos leyendo El universo de los aztecas de Jacques Sustel. Continúa el autor francés No puede negarse que el sacrificio haya sido casi siempre voluntario o al menos valientemente aceptado. Desde su infancia el mexicano oía decir que había venido al mundo para dar su corazón y su sangre a nuestra madre y a nuestro padre la tierra y el sol Esto es a nuestra madre y a nuestro padre la tierra y el sol según la fórmula ritual. El mexicano el indio mexicano sabe que si muere tranquilamente en su casa estará destinado a disolverse devorado en las tenebrosas cuevas del Mictlán lugar de la muerte y si por el contrario muere sacrificado lo espera una eternidad radiosa radiante primero al lado del dios solar en las filas del resplandeciente cortejo que lo acompaña del oriente al cenit y más tarde reencarnado bajo la forma graciosa de un colibrí que zumba entre las flores cuando el joven en la escuela elemental del tel poshcali o en el colegio superior del calmecac escuchaba con respeto a los jefes militares o a los sacerdotes maestros que le revelaban la verdad escondida bajo las apariencias del mundo el sol es un dios que se ha sacrificado que ha querido morir para renacer eternamente quienes sacrificados a su vez le ofrecen su sangre el agua preciosa y su corazón se convierten en sus émulos y sus servidores en los acompañantes del águila aquí damas y caballeros es imposible no traer a colación no tener en mente la presencia de dos autores dos filósofos de la tradición occidental dos pensadores profundos el caso de platón y el caso de angri bergson platón pensaba por ejemplo que era amenester a través de la filosofía volvernos semejantes a los dioses o parecernos a los dioses esto es algo que ya hemos señalado en videos anteriores la homoyosis de hoy homoyosis de hoy es asemejarse o parecerse a los dioses por otra parte el filósofo francés angri bergson no solamente hablaba de un impulso vital que anima todas las cosas una energía espiritual poderosísima que viene desde las manifestaciones más arcaicas de vida desde los minerales más más elementales hasta el ser humano y de ahí a formas superiores de conciencia pero estamos pensando en la idea que tiene bergson con respecto al heroísmo y al misticismo estos son dos aspectos que aborda profundamente en las dos fuentes de la moral y la religión de 1932 desde luego hace falta un video independiente para este tipo de tema pero lo que quiero resaltar es que tanto el heroísmo como el misticismo que aparecen en bergson de alguna manera también tienen tienen que ver y hay un vínculo me parece con estas ideas que está exponiendo Jacques Sustel con respecto al sacrificio entonces vamos a continuar leyendo al autor francés a este etnólogo antropólogo político francés Jacques Sustel qué otra cosa es Huitzilopochtli nuestro señor sino el símbolo del guerrero convertido en Dios así se iba formando en el alma del joven mexicano un ideal de orgullo sobrehumano un ideal de orgullo sobrehumano el deseo de superar a la muerte por la voluntad de morir y la fe en el renacimiento que experimenta quien acepta su propia destrucción aquí una vez más es imposible no recordar también al vitalista alemán Federico Nietzsche y su idea del superhombre bueno vamos también seguramente a elaborar un video para esta temática que en sí misma es muy atractiva es una gran beta que estamos solamente señalando de paso continúo leyendo a Jacques Hustel alistado en sus primeros viajes el joven guerrero capturó un prisionero al que acompaña al Teocali a la casa de Dios para asistir a su inmolación a su sacrificio en su última hora cuando sucumbe su enemigo que se ha vuelto para él extrañamente fraternal es como si él mismo sobrepasara el límite llega el día en que el emperador le impone el penacho de caballero águila y le entrega la rodela hornada de plumas oro y jade en fin él es capturado también en un combate arrastrado y pronto va a subir los escalones de una aguda pirámide para convertirse a su vez en un dios esta idea de fondo de la dignidad del guerrero de que la vida solamente es coronada si se entrega a una causa noble a una causa divina tiene mucho que ver también con este encuentro fraterno es decir tenemos al guerrero y al enemigo que ha sido capturado pero ambos dice aquí llegando al teocali a la casa de dios entre ellos hay una especie de encuentro fraterno es decir un encuentro como de hermandad seguramente usted está pensando en que como ya lo ha descrito en líneas anteriores se trata de algo que desde niños han anhelado han soñado desde luego al guerrero le importa la victoria le importa el triunfo pero también es consciente de que si pierde si es derrotado pues tendrá que llegar a concretar su destino pero lejos de verlo como un destino asiago cruel triste penoso más bien se está viendo como un destino glorioso porque a pesar de la derrota el guerrero que es vencido pues será llevado a una elevación a algo superior bien continúo leyendo a Jack Sustel cada año un joven haya aceptado representar el papel de un príncipe al que se rodea de todas las delicias antes de perecer en la pirámide de Tezcatlipoc las mujeres revestidas de ornamentos de la diosa madre cantarán y danzarán también en esa representación y además podían ganar el paraíso las mujeres podían también ganar el paraíso entonces danzando cubriendo su cabeza con adornos festivos sabían que también se entregarían al sacrificio de manera gustosa aquí estamos nosotros asistiendo a una ceremonia que nos dice Jack Sustel es la ceremonia de la guerra florida una simulación de batalla y como tal siendo una simulación pues en realidad reina la paz pero esta simulación de batalla en la guerra florida se hace con el único fin de proveer a los altares con víctimas de hecho voluntarias entonces si bien es cierto hay una guerra simulada los sacrificios pueden ser tanto de guerreros como de doncellas pero dice aquí algo muy importante Sustel con el único fin de proveer a los altares con víctimas de hecho voluntarios entonces ahí ya estamos hablando de algo que libremente se ha elegido que incluso se ha deseado pero estamos hablando ya de algo que está más allá de una concepción racional o tradicional o cotidiana estamos hablando de palabras mayores incluso aquí en este aspecto me parece recordar también esas palabras que dicen no hay mayor prueba de amor que dar la vida por quien se ama esta frase con tintes profundamente religiosos me parece aparecer una y otra vez al estar leyendo a Jacques Sustel en estos pasajes que está presentando damas y caballeros estamos leyendo el universo de los aztecas de Jacques Sustel autor francés un texto parecido en 1979 continuo leyendo a Jacques Sustel los sentimientos que animan a los actores del drama son exaltación y esperanza de parte de las víctimas y certidumbre de realizar un deber cósmico de parte del sacerdote deber cósmico porque el sol solo se elevará la lluvia solo descenderá de las cumbres de las montañas el maíz solo surgirá de la tierra y el tiempo mismo solo proseguirá su curso majestuoso si se consuman los sacrificios así fue desde el primer día del mundo la sangre de los hombres es la fuerza vital del sol la sangre de hombres y mujeres dicho con mayor propiedad es la fuerza vital del sol yo soy el que ha hecho salir al sol es el grito con que se anuncia Wichilopostli en el himno ritual que le está dedicado así dice Wichilopostli yo soy el que se ha hecho y el que se ha unido con el sol yo soy el que ha hecho salir al sol Wichilopostli es por tanto la encarnación del orgullo y de la esperanza de la nación azteca fíjense queridos amigos amigas hay un deber cósmico nos dice Jacques Sustel y ese deber cósmico consiste en que el sol tiene que elevarse la lluvia tiene que descender de las cumbres montañosas el maíz debe surgir de la tierra pero todo esto no puede pasar si no existen los sacrificios a este respecto sabemos que hasta hoy existen prácticas y rituales mesoamericanos del México profundo del México antiguo de las culturas originarias de nuestra patria de México que ocupan ahora como un equivalente del sacrificio algo que también es digno de mucha atención y muy profundo toda una serie de oraciones ayunos meditaciones para que justamente el sol siga circulando la tierra siga produciendo y floreciendo y que la lluvia siga cayendo sobre los valles y de esta manera haya una preservación en el ciclo vital vamos a ver ahora qué es lo que nos dice Jacques Sustel con respecto al colibrí el gran dios nacional de los aztecas que sólo les pertenece a ellos y de quien son el pueblo elegido es el colibrí Huitzilín de la izquierda o Pochtli Huitzilín o Pochtli el colibrí de la izquierda así lo expresa el lenguaje esotérico del México antiguo traduzcámoslo el sacrificado resucitado quien reencarna en el cuerpo frágil y multicolor del colibrí que habita del lado del sur ya que los libros sagrados representan al mundo como una cruz el este se encuentra arriba y en el sur hacia la izquierda ahí se encuentra el sur justamente Huitzilopochtli es por tanto el grande y duro sol de mediodía y el astro es una reencarnación Huitzilopochtli es el grande y duro sol de mediodía y este astro es una reencarnación en un pasaje oscuro se dice que este dios Huitzilopochtli era solo un hombre común solo un hombre ordinario un hombre como los otros en suma pero al mismo tiempo un brujo un presagiador funesto Noali Tetzawitl presagiador funesto Entonces Huitzilopochtli se presenta como el símbolo de la apoteosis afirma que el hombre puede sobrepasarse que el ser humano puede superarse de la prueba y el mismo es la prueba de que el cielo está abierto para los seres humanos el cielo está abierto para los seres humanos y de que el cielo también es un reino prometido incluso a los guerreros que son violentos ¿Qué les parece damas y caballeros? De esta manera vamos a cerrar el abanico de posibilidades en esta tarde pero es preciso continuar con la lectura de El universo de los aztecas escrito por Jack Sustel esperando haya sido este video de su enorme agrado con este audio de suave Gracias por ver el video.